Ya la tenemos del otro lado en línea, espero que me esté escuchando bien. Nosotros la recepcionamos bárbaro. Ella es Yesabel Terguiles, licenciada en nutrición y vamos a estar charlando sobre todo para tener en cuenta las precauciones, los cuidados y tener algunos tips como para mantener una buena y sana alimentación en esta época donde el calor está pegando fuerte. Yesabel, bienvenida a la radio de Canal del ECO, informadísimas. ¿Cómo estás? Hola André, ¿cómo andás? Hola, muy bien. ¿Vos estás a pleno? ¿Estás trabajando? Estoy a pleno, a pleno, a pleno. Es la época del año también. También es la época del año. Ah, mira, podemos arrancar por ese lado. ¿Hay mayor demanda, Yesabel? A ver, lo decíamos de alguna manera con algunos datos duros en relación a los kilitos que hemos ganado durante la pandemia. Siempre cuando llega esta época del año, bueno, hay que tratar de desprendérselos porque estamos más libres de ropa, pero en general aumentan también las consultas. Contanos cómo vienen por ese lado. Mirá, este año fue muy particular, no solamente por la pandemia, sino porque todos quisieron arrancar en diciembre. Ah, claro. Estamos más complicados para arrancar en diciembre, André. La realidad es que en otros años quizá diciembre es el mes que más tranquilo se toma, sobre todo, no solamente por las fiestas, sino por las reuniones, por los encuentros. Claro. Pero este año particularmente hubo muchísima demanda ahora. Ajá. Y la realidad es que hay poco para hacer en este mes. Se puede, está bueno cuidarse, está bueno tomar conciencia, pero con las fechas de las fiestas encima es un poquito difícil planificar un plan equilibrado. Claro, digamos que siempre es bueno como empezar a dar el puntapié, pero bueno, lo que por ahí no se prevén son resultados muy rápidos cuando uno está muy sobre la fecha con cosas muy tentadoras, básicamente. Exactamente. Mirá, yo siempre digo algo que es muy importante, que si viene que relajarse un poquito en las fiestas, es importante lo que hacemos durante el año. No se puede solucionar un año de mala alimentación en dos semanas. Eso es muy importante. Yo ahora les voy a dar unos tips para que tengan para las fiestas, pero es importante también cuidarse y estar inspirado y hacer ejercicio durante el año. No hay nada que se solucione en dos semanas. Por favor, no hagan cosas estrictas ni dietas extremas. Exacto, exacto. ¿Qué pasa, bueno, con esto, no? Con las cuestiones restrictivas. Porque hay gente que muchas veces dice, bueno, quiero, no sé, meterme en un vestido para el 24 y lo que hace básicamente es sacar grupos de alimentos o dejar de comer. ¿Cuál es el peligro también para el cuerpo cuando uno opta por esas modalidades? Mirá, hay algo muy importante que la gente tiene que tener en cuenta. M y grasa en un periodo corto de tiempo. Todo plan alimentario estricto o dietas extremas lo que van a hacer es desinflamar, van a sacar líquido. Pueden bajar un kilito o dos kilitos en dos semanas. Es normal cuando se restringen grupos alimentarios. Por eso genera desequilibrios, desbalances que a la larga o caemos en un efecto rebote o caemos en problemas de salud por deficiencias, básicamente. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es planificar bien qué es lo que vamos a hacer durante estas fechas o durante los encuentros que podamos tener. Pero ya te digo, o sea, no es magia. No se va a lograr en dos semanas bajar el desarreglo o los kilos que traemos acarreando durante el año y menos que menos con este año que la pandemia fue tremenda, Andrés. Tremenda, ¿no? Todo el mundo con problemas de peso. Sí, claro. En líneas generales, ¿qué es lo que se ha visto en consultorio respecto a esto? La gente ha ganado muchos kilos, ¿verdad? Sí, muchísimo ascenso de peso. Muchísimo. Mucha inactividad, mucho desarreglo por ansiedad, que también, bueno, a ver, es normal. La época hizo que estuviéramos un poco más ansiosos y más desarreglados por el tema de los horarios o más quietos y tenemos las consecuencias. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto que no lo vamos a acomodar ahora en diciembre en dos semanas, más allá de que tengamos cuidado con algunas cuestiones. Yo ahora te voy a dar unos cinco tips que me parecen importantes para que apunten todos en casa. Ahí está. La gente te quiera cuidar, va. Sí, ahí está. Y pensaba también, Jezabel, vamos a recordar que estamos hablando con la licenciada en nutrición, Jezabel Terrile, pensaba también que esta época es propicia para, bueno, ingerir otro tipo de alimentos que ayudan precisamente a, bueno, a no meterle caloría al cuerpo, pero que uno piensa en las verduras, en las frutas, por lo menos el calor también es propicio para eso. ¿Qué pasa con este grupo de alimentos, sobre todo en esta época? ¿Y qué pasa con la hidratación teniendo en cuenta las altas temperaturas? Mira, súper importante el aporte de agua y lamentablemente debe ser el hábito que más cuesta en todo el mundo. Ajá. Hay una conducta que es muy importante que hay que saber. El cuerpo tiene sed cuando ya está desidratado, cuando ya hay una deficiencia de líquido. Entonces, hay que empezar a tomar agua por más que no tengamos ganas. Es increíble lo que está. Yo creo que debe ser uno de los hábitos más difíciles. El que toma agua y está acostumbrado, toma mucho, eso es lo bueno. Claro. Pero la mayor parte de las personas no se hidratan o piensan que las infusiones forman parte de la hidratación, que no es así, o directamente toman líquidos a base de gaseosos o jugos que tengamos en cuenta que es todo químico, que tienen mucha cantidad de sodio, que también influye eso en el sistema de salud, sobre todo en aquellos hipertensos. Y por otra parte, no sacamos toxinas, André. Pensemos que el agua es la limpieza del cuerpo. Si vos no te hidratás bien, el cuerpo no limpia. Y hoy en día, con la cantidad de procesados que se consumen, tendríamos que estar tomando cantidad de agua para que los riñones filtren bien, para que se limpien el cuerpo. Y muy poca gente lo hace, así que muy importante en esta época, también por el calor, uno pierde más líquido, pero sobre todas las cosas para equilibrar el metabolismo del cuerpo. Claro, porque también digo, ayuda a equilibrar la temperatura corporal, ¿verdad? La inquiesta de agua, sobre todo cuando tenemos mucho calor y el peligro de la deshidratación en el medio. Jezabel, bueno, vamos... Sí, sobre todo los chiquitos, las personas mayores, así que mucho cuidado. Los extremos de la vida, lógicamente. Bueno, si te parece, vamos a avanzar con esto que nos decías, vamos con estos tips. A ver, nosotros dijimos, bueno, no sé, mediados de noviembre dijimos, cierro la boca, me voy a empezar a cuidar, voy a ir con la ensalada, con la pechuguita, con el bife, pero llega al 23, 24 y veo esas mesas con esas ensaladas, con mayonesa, con... Bueno, a ver, ¿cómo hago para no caer, no, en una comilona de repente? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que son dos comidas al año. Bueno, yo siempre destaco esto, porque ¿qué pasa? Son cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a comer. Entonces, ni hay que comer todo lo que encontramos como si fuera la última comida de nuestra vida, ni tampoco hay que estar tan, tan estricto en un momento en el cual consumimos cositas que son una vez al año. No tiene por qué influir un hábito que es saludable cuando nosotros hacemos un desarreglo puntual, ¿sí? Bien. Sí, es lo que te digo, o sea, va a influir lo del día a día, no algo ocasional. Sí, hay que aprender a manejarlo. Entonces, como primer tip que te voy a dar es planificar lo que vas a hacer, ¿sí? Hay que negociar con uno mismo, André. Es importante que si a vos te gusta tomar más que comer, bueno, perfecto, planifiquemos qué es lo que más tenemos ganas de hacer, come platos livianitos con mucha cantidad de vegetales, mucha proteína, carne, pollo, pescado y dejate por ahí esas calorías extras para la bebida que te gusta. Bien, bien. Ahora, si de repente no te gusta tomar tanto y preferís o la confitura o el fiambre o la picadita, bueno, no metas calorías en formas de bebidas porque es importante que a veces las gaseosas también suman calorías que no masticamos, entonces no percibimos. Claro. Forma de azúcar, entonces todo gaseosas a cero, agüita saborizada a cero, aprovechamos a incorporar agua y te dejas un poquito las calorías para el alimento que te tiente más. Claro, pues muchas veces... Entonces, primer tip, planificar qué es lo que realmente tengas ganas de hacer. Claro, alguien te dice, no, pero la verdad es que no comí mucho, pero me siento pesado y estuvo tomando, no sé, aperitivo, tomó vino con la cena, brindó con un champán, con una sidra, digo, son muchas las calorías que se ingieren a través del alcohol, ¿no? Que por ahí uno no las está contando, por supuesto, pero son muchas. Exactamente. Mirá, y de hecho te cuento un datito también para todos, para que lo tengamos en cuenta. Un gramo de proteína o un gramo de carbohidratos tienen cuatro calorías. Bien. Un mililitro o un gramo de alcohol tiene siete. Entonces, no nos imaginamos la cantidad de calorías que ingerimos con las bebidas alcohólicas. Desde ya que no es que tomamos alcohol puro, o sea, no tomamos etanol, ¿sí? Pero depende de la carga de alcohol que tenga la bebida, es la carga calórica que tenga y la mayoría también tiene cantidad de azúcar, cantidad de carbohidratos. Y eso es como si te hicieras una comida, entonces no se contabiliza porque no lo masticamos, pero suma, y suma bastante. Así que tener mucho cuidado, sobre todo en estas fiestas. Bien, así que entonces, el primer punto es planificar lo que va a hacer uno, si va a comer más que tomar o si va a tomar más que comer. Y para esto, para llegar al punto de la cena, si uno va a comer mucho, no tiene que estar con un ayuno durante todo el día, porque esto pasa. Bueno, no voy a comer durante todo el día para hacer una cena contundente. Esto no es conveniente. Mirá, me diste pie justito al segundo tips, que es el fraccionamiento. Bien. Es algo que siempre digo, y no me canso de repetirlo. Hay muchísima gente que está acostumbrada, que cada vez que tiene una cena o un evento, no come durante el día porque va a comer a la noche. Y esto no es correcto. Pero, siempre la comida anterior a una cena potente, es la que mejor planificada tiene que estar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cena, ¿qué hago? Bueno, como bien durante el día, normal, como siempre, sano, equilibrado, y voy a potenciar un poquito los alimentos de la merienda. Al tener esta comida previa, bien contundente, con mucho contenido de proteínas, ojo que ahí te doy otro tip. Sí. Es proteínas, carne, pollo, pescado, huevo y lácteos magros. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace la proteína en nuestra merienda? Primero, te va a dar mucha saciedad porque permanece mucho tiempo en estómago. Uh-huh. Y segundo, que tiene una ventaja muy importante, que es que tiene mayor termogénesis. Se llama, que es la caloría que gasta el cuerpo en metabolizar ese nutriente. Bien. Entonces, ¿qué hago? Presto mucha atención, tipo 7, 8 de la noche, me hago una merienda con proteínas. Sanguchito de queso fresco, sanguchito de pollo. Bien. Un yogur, sí, que también hay proteínas. Uh-huh. No puedo ser un licuado con frutas. Si te gusta la merienda, está muy bueno. Una tostadita integral con huevito revuelto. Entonces, eso permite que yo a la cena llegue un poquito más saciado. Nunca llegar con hambre, eso es importantísimo. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos. Planificar, fraccionar. Vamos con el tercer punto. Vamos con el tercero que también es muy importante, que le cuesta a todo el mundo. A ver. Es la moderación. Ah, claro. Bueno. Moderación. Es la porción y moderación en la forma de comer, que es algo que no se acostumbra a comer lento. Uh-huh. ¿Sí? Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente. La señal de saciedad tarda de 15 a 20 minutos en llegar a percibirse. Ajá. ¿Qué sucede a los 15, 20 minutos de una comida? ¿Te diste cuenta que comiste el doble o el triple? Que de hecho, creo que a cualquiera le ha pasado después de una comida decir, ¡Ay, te duele un montón la panza, ¿para qué comí tanto? Bueno, eso es porque llega la señal tarde, ¿sí? Ajá. Entonces, moderamos porción, ¿cómo hacemos para moderar porción? Aumentamos la cantidad de alimentos que sean muy ricos en fibras, con mucho volumen, como el vegetal, llenamos el plato de este tipo de alimentos y moderamos el resto. Bien. Una porción moderada de carne, una porción moderada de pollo, de fiembre. Y comemos despacio, masticando despacito. Ajá, bien, bien, muy bien. Buen tip, ese me gustó. Vamos con el cuarto entonces, ahora. Yo los voy anotando, te aviso, uno por uno. ¿Estás ahí? ¿Se congeló? Ahí estás, ahí estás. Vamos, vamos. ¿No tiene que ver directamente con lo nutricional? Pero sí es súper, súper importante. A ver. Antes yo te escucho como medio cortado, así que vos... Sí, sí, no, te estamos como perdiendo la comunicación. Ahí estamos, ahí estamos retomando. A ver, contanos el cuarto entonces. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Cuarto tip, súper importante, que no tiene que ver directamente con la nutrición, pero es el pilar, el ejercicio. Súper importante el ejercicio. Bien. La gente que ya viene entrenando durante el año, buenísimo, es una costumbre, es algo que ya lo trae como rutina. Pero la gente sedentaria, que no tiene desgaste calórico, en estas ocasiones, que sabe que se va a desarrollar un poquitito más, es importante que complementen con una actividad. Bien. Al día siguiente, durante toda la semana, te calzás las zapatillas, salís a hacer un poco de escalera, un poco de caminata, algo que te genere desgaste cardiovascular y que te permita transpirar un poquito también para gastar calorías y para poder limpiar un poquito el cuerpo. Perfecto. Además de los beneficios que ya sabemos que trae la actividad física. Por supuesto. En este caso, es como que te permite también moderar un poco tanto exceso que vamos a tener durante una semana prácticamente completa. Seguro, seguro. Bueno, y vamos por el último, que por último, por supuesto, no es menos importante. Te digo que el último trae muchísima consulta, que es, ¿qué hacemos después? Claro. ¿Qué hacemos al día siguiente? ¿Qué hacemos a la semana siguiente? ¿Por qué te digo que es muy importante? Porque la mayor parte de las personas tienden a no comer después del desarrollo. Ajá. No, no es correcto. Bien. Yo, de hecho, a mis pacientes les doy siempre un mini plan que tiene que ver más que nada con el post-fiestas, que les gusta mucho, de hecho, porque en realidad es una alimentación que se planifica bien liviana, con baja cantidad de calorías y con alimentos que son muy ricos en líquidos. Bien. Alimentos como verduras, mucha cantidad de frutas, gelatinas, licuados. No hay que dejar de comer, pero sí alivianar un poquito el cuerpo. Lo que permite esto, además del consumo de agua, es que todo ese exceso que se generó y que generalmente tenemos mucho residuo porque hay mucha comida procesada, se limpie un poquitito más rápido en conjunto con la actividad física. Pero no hagan cosas extremas, por favor, ¿sí? Dos o tres días de una alimentación bien liviana, mucha fruta y verdura como base y el ejercicio para encontrar un balance más semanal. ¿Sí? Perfecto. Bueno, me encantó esa porque no hay grandes secretos, ese es siempre lo que por ahí hemos dialogado, esto de incorporar hábitos más saludables, aunque cueste tomar agua que no va dentro de la infusión, sino estamos hablando de agua, agua, sin azúcar, sin edulcorante, o sea, no es bebida, sino que es agua de a poquitos, de a traguitos, ¿no? Como para, bueno, ir sumando esto. Pero en líneas generales, mirá, nosotros acá los vas... Lo que necesita el cuerpo. Exactamente. Los vamos a repasar y hacer hincapié precisamente en ese y en este último, porque este último también nos prepara para la cena del 31, ¿eh? ¿Por qué? Tenemos ahí, tenemos una doble cruzada, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Bueno, Jezabel, nos ha encantado charlar con vos. Vamos moderando, vamos equilibrando. Ahí está. Nos encantó charlar con vos, por supuesto, sos permanente invitada y te agradecemos por, bueno, traernos estos pequeños tips como para ayudarnos sobre todo en estas fiestas donde, bueno, nos relajamos y especialmente en estas, ¿no? Que por ahí, digo, hay mucho por dejar atrás con este año y uno por ahí, bueno, se enfoca en celebrar básicamente. Así que te agradecemos muchísimo por este paso por la radio y por el canal y por supuesto por informadísimas. Gracias, Andreita. Gracias a vos. Gracias. Buena jornada. Jezabel Terigle, vamos a recordar, ella es licenciada en nutrición, también es especialista en tecnología de los alimentos, siempre nos trae alguna buena idea, algún tip, así que vamos a repasar. Nano, Pancho, escuchen bien, ahí en el control y a todos los oyentes y los televidentes. El primer punto, ¿están planificando o están tomando nota? Mira, muy bueno, chicos. Planificar, sobre todo, ¿no? Bien decía ella, bueno, hay gente que por ahí le gusta tomar más que comer, hay otros que le gusta ingerir alimentos y por ahí con un juguito les va muy bien. Bueno, planificar de qué manera se van a incorporar todas esas calorías. Muy bien, Nano está comiendo una manzana verde, excelente. Fraccionar, fraccionar es el segundo punto fundamental. Bueno, a ver, está bueno, sí, uno por ahí se está cuidando y ve cosas muy tentadoras. Bueno, una pequeña porción de eso y llenar más con otros alimentos más livianos el plato. También moderar las porciones y la forma de comer, ir comiendo lento, despacito, como para, bueno, ir incorporando y digeriendo absolutamente todo bien. Ejercicio por ahí en la previa o al día siguiente, bueno, me hago una caminata porque encima seguro la tarde voy a comer el budín con pepitas de chocolate que me quedó ahí en la noche que la verdad no lo pude pasar entre la cena y la ensalada de fruta. Así que, bueno, una caminata entre medio. Y el último tip era, bueno, ya nos preparamos para aliviarnos la semana siguiente, que el 31 nos vamos a volver a juntar, ingerir todas cuestiones más con fibra y alimentos que tengan más cantidad de agua. Así que, muy buena propuesta, llevémosla adelante dentro de lo posible.